Muy hábilmente en redes sociales y en el portal Minuto30 de Medellín, se dijo que Germán Vargas Lleras había sido abucheado en el Oriente Antioqueño, concretamente en el municipio de Río Negro. Nos llamó la atención que todas las fotos que publicaron de las protestas eran planos cerrados con cierta intencionalidad. En nuestro video aparece un plano abierto que deja ver la real magnitud de la protesta y se ven muy claramente cuatro pancartas exhibidas por jóvenes que, según algunas fuentes, eran seguidores del Centro Democrático. No estamos a favor o en contra de la reelección, ni con Juan Manuel ni con ningún otro candidato, pero tampoco le vamos a permitir el juego a intereses políticos de algunas personas que quieren aspirar a cargos de elección popular por el Centro Democrático y magnificar los hechos desinformando a la comunidad.